mmmm yup ay que tal mira nada mas pero si es que estamos super deportivos mmmm ay que cosa mas bonita yo asi con mi bebida ustedes me consintieron a 15 horas ay y a mi no me dieron no porque a mi me consintio son fresas son las fresas que el cualito me dio a mi baño de fresas baño de fresas en la hamaca que un mosco ya empezamos bien ay que horror el mosco hola que tal vivos y vivas es un placer estar una vez mas aqui desde la hamaca porque habiamos platicado mucho de la hamaca ya les habiamos hablado demasiado de este espacio privado que tenemos un invitado especial el dia de hoy como se llama nuestro invitado? Víctor Fregone para servirles para saludarlos actor, dramaturgo wow de verdad y donde estamos? estamos en la hija del alfarero ubicado en la calle de Hidalgo numero 71 entre las calles de Ezequiel Montes de Ocampo osea Angélica quiere estar siempre encima del invitado ahora se vio literal no lo que pasa es que realmente esta super guay tu sabes lo que es subirse a una hamaca bueno ya lo sabes lo que se sabe de hacer en una hamaca que te parece si te dejo de este lado muchicheas con el que hace calor no es que tengo mucho calor tengo tanto calor porque hace un buen que no hago deporte mira nada mas ustedes hacen un buen de deporte ahi estan los conejotes muy bien fíjate que yo prefiero mas el deporte la danza yo hago mucho lo que es zumba lo que son montajes de coreografia se me hace un ejercicio completo y mas divertido que ir al gimnasio yo creo que cada quien desarrolla como su propio estilo para actividad física algunos las clases otros el clasico gym ya ven que ahora tambien hubo como un empuje para yoga para meditacion para varias actividades ¿cuáles son tus actividades preferidas? la verdad es que afortunadamente en el teatro creo que siempre hay como mucha actividad física obvio en muchos sentidos pero las bambalinas son los mejores exacto esos calentamientos previos me parece como que es excesivo ese comentario que estan haciendo los calentamientos como que no va mucho con el tema no estamos hablando de deporte serio por eso en muchas obras por ejemplo ahora en la que esta Joel con Dani que se llaman cosas de lo cotidiano como hacen cargadas tienen que estar haciendo pues un calentamiento previo de otra manera se puede gastar con estos calores que hay en Querétaro y el calentamiento previo ya no se necesita de hecho hay algo que le llaman hot yoga y es como que te meten en un sauna y hay yoga entonces es mas caliente todavía a mi me han calentado con aparatitos bien rico el aparatito por todo el cuerpo te elevan la temperatura y luego ya empieza la clima eso es riquísimo hot yoga, eso no se llama hot yoga cuando calientas con un aparatito por eso te estoy diciendo lo que yo he hecho lo que yo he hecho lo que yo he hecho pero es riquísimo yo no sé yo no comprendo yo no comprendo yo no comprendo deportistas es una correría de hecho ya se hizo una carrera nocturna donde todo es como fosforescente ay me encanta está padrísimo porque ya es un circuito de noche que debería de terminar con playeras mojas sabes que me antoja me antoja más pasarme del otro lado para que yo esté hablando allá porque nada más está viendo para acá y su carita también no se ve es uno de los actores rostro de Querétaro es uno de los actores rostro de Querétaro déjame pasar con su permiso con su permiso voy a pasar para acá aparte de talento un buen físico pero lo que es el caso de Vitor es un bombón actoral el bombón actoral oye me gustan tus pantalones gracias bien como está casado ya no me gustaste bien así como ya preparado está viendo demasiado para acá esta silla te la puedes poner ahí a un lado ah hola es que hicimos mal la estructura del proyecto el bombón actoral el bombón actoral es que no sé porque sabes que si me paso para allá o nos pasamos para allá él va a tener que estar siempre viéndose allá a ver para allá y en realidad tendríamos que estar un poquito más así más bien frugón él no tiene por qué voltear aunque escuche escucho nuestras armoniosas bueno será será a mí me gusta más la idea de sabes que poner esta sillita y se está muy padre además me siento aquí al lado de él pero eres activo de que te gusta hacer el ejercicio amante de ejercicio o lo disfrutas siempre y cuando sea dentro de los ejercicios que el teatro te puede y lo más rico porque sabes que es que yo siempre extrañaba sabes digo cosita bueno tú estás casado chico ya para mí no hay problema ese es un bombón actoral ya está ocupado para mí los bombones con chocolate me gustan pero no con forro porque este tiene forro este está porra este está porro este está porro para mí estamos así como forrados de excesivamente esta cuestión que vamos acumulando día con día ¿Cuántos años tienes que casado? Pues yo creo que Felizmente casado, dices Felizmente casado, no Solo me acuerdo que el primer año Estoy casado pero felizmente No, no, ¿qué pasó? Oye que se desgastan las relaciones Yo creo que la felicidad Va tomando matices diferentes Yo creo que es como el deporte Porque estamos hablando hoy de deporte Estamos hablando del deporte en general El fitness de las relaciones Como una carrera de resistencia Yo creo que la relación Es como el ejercicio en los músculos Cuando tú los tienes Tonificados Trabajaditos Los utilizas diario Con frecuencia, no diario porque es demasiado ácido Pero si cuando tú Trabajas la relación y constantemente Estás sacando esas nuevas ideas Descubriendo cosas nuevas con tu pareja Riegas la plantita todos los días Le riegas la plantita con frecuencia Por favor Porque acuérdense que Hoy o que no se tapa Viene otro excavador Y lo tapa Eso nunca lo había escuchado Me suena tan burto Tan burto Que no Hagan como que no escucharon Ese comentario Por favor A mí me gusta más la idea De regar la plantita Y a ti te gusta regar la plantita Si no Ese es lo importante ¿Qué haces tú para regar la plantita con tu esposa? ¿Qué detalles le das? ¿Qué detalles tienes tú? Creo que la idea O ejercer el músculo amatorio Digamos Exactamente La idea es siempre tener algo de creatividad dentro de este proceso Finalmente uno puede tener diariamente o bueno tú dices frecuentemente alguna relación Y sin embargo a la hora que no le das un toque de distinto inclusive de juego Es cuando no cae en la monotonía Entonces me encanta la idea por ejemplo que ahora hay mucho de este información en internet Y que además puedes de alguna manera ir explorando, ir aprendiendo Ahora por ejemplo que veíamos lo de que hay yoga y meditación Pasan en pareja Ajá Hay una cuestión así tántrica que es como muy interesante La onda tántrica es súper guay Me encanta Y entonces te va como guiando y dices Es una manera distinta de seguir conociendo, de seguir aprendiendo Estas fantasías de siempre de a ver, cambiemos de lugar A ver unos alimentos Ahora que yo me metí en dieta Entonces le dije mira vamos a dejar la crema lechera Y ahora te voy a poner verduritas en la cintura Ah, sí porque la crema lechera es un leteso Ahí ya no aplica de que quemas calor La crema lechera o sea La pones en el cuerpo Ajá De líneas partes No se me ocurrió No, me parece interesantísimo Crema batida Uy la crema batida es la daga Chocolate líquido Sí después un buen baño Porque si no uno quedaría pregostiosísimo Bueno, una buena A mí se me ocurriría por ejemplo Una tarea para cambiar un poquito la rutina Hacer tratamientos de belleza juntos Como hacer un masaje con aceites O con chocolate De los aceites de trabúes O con mascarillas Nunca lo he hecho pero se me hace interesante Como que ideas si tenemos Sí, sí, sí Y más como creativos del teatro Creativos de juegos de roles Creativos de la vida corazón No solamente del teatro Juegos de roles Los juegos de roles Ahí ya me puse el disfraz de ¿Cuál es tu personaje? En 75 Apoyaladas Y entonces llegas del inspector No, del hombre Guau, eso suena interesante Ay Con el gorrito, las canitas Con el gorrito, las canas Y que te vea con cara de Híjole, fuiste a teigolera No, imagínate ¿Qué tipo de personita tendría que ser Para mirarte y decirte ¿Dónde aprendiste eso? O sea, ¿qué es lo que te rompe el esquema? Sí, ya no hay diversión Te quita toda la intención de ser creativo Porque luego se van a otro lado A malpensar ¿Pero qué se requiere para que no malpiense la pared? Yo creo que, exacto Mucha confianza, mucha comunicación Eso Yo es lo que iba a decir La comunicación Porque si tú previo le dices Mira, esto es totalmente una nueva idea Que viene el internet Que me la contó mi compadre Pancho Que la vi Que me enseñaron una película Que la vi en una película No lo he hecho No sé Pero sabes que Que me dijo el amigo de un amigo Sí, pero decirlo Sí, por supuesto Porque si llegas directo al pollo Y te comes el pollo Y él no se entera Y dice que ya lo tienes aquí amarrado Como Santo Cristo Dice que oye, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién estoy, no? Claro ¿Quién te lo enseñó, no? Y ahí sí podré decir Estoy con un psicopata, ¿no? Psicopata, psicopata Yo creo que sí debes de tener Un poco de psicopatía amorosa Pero decirlo En la cuestión de Paris La comunicación es la base Si no te me asustes Que esto es actuación Exacto Ándale Y aparte está padrísimo Porque siempre hay como Como un guía En todos estos roles Sí, la palabra clave Exacto Y de esa manera Uno también puede Tanto aprender Tanto explorar Auto explorar Por supuesto Ah, como a las 50 sombras de Grey Que decía La palabra clave ¿Cuál era eso? No sé La mía es San Francisco Oye, ya está muy fuerte No me gusta eso Pero es mi palabra clave Fálico Yo nunca jamás se me ocurriría Poner una palabra clave Porque jamás había San Francisco Mi amor Hoy toca San Francisco Ay Y él Poniéndose los guantes Las cadenas Imagínate Ya sea lo que te refieres Es que eso Para los sadomasos Pero a mí me parece Que es bien delicado Eso de entrar En una relación sadomaso No Porque todo 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 deriva En la comunicación Y en las palabras claves Hasta dónde se va dando Y hasta dónde A los dos les gusta También el dolor Porque eso es una cuestión Que a mí me parece Que es dolorosa Yo no sé ustedes Qué es lo que han hecho Pero Yo no soy enfermo De las 50 sombras de Grey Digo, bueno Me parece un poco A veces absurdo Como que no puede Uno tener tanto placer Ay, no sé Pues no sé Por el hecho Va con esa cuestión De que de repente Tienes una actitud Muy dominante Tiene buena pierna Este muchacho Ven un asco Pues dicen que psicológicamente Las personas que tienen Un carácter fuerte Tienden a querer ser dominadas En el aspecto sexual De ahí viene el domina Y el ¿Cómo se llama el hombre? Anima y ánimo Anima y ánimo O la domina Que es la señora Que te pega Y el otro es el que El servidor El sirviente Una cosa Sí, sí, sí Algo así Qué feo Pero eso es una Relación sadomaso Totalmente Es parte de la sexualidad Y así como Hay personas Que les gusta Ponderse pañales Pues yo creo que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí ¡Ay, qué horror! Me sale Ay, mi cerebro No me da pa' tanto Bueno, hay personas Que dicen que para todo Hay un roto Y un descocido Así como hay personas Que les gusta Ponderse un pañal Hay personas A las que les gusta Pañal Pero imagínate Ya cuando eres viejito Y tienes incontinencia Pues sí le veo Claro Razón de tener pañal Pero si no Imagínate Ponerte un chupete Y hacerte pasar por un bebé Exacto Este programa es sobre Cómo ejercitar Las relaciones en pareja O de filias Porque ya me está saliendo Otro tema aquí Claro Bueno, al final de cuentas Todo viene a derivar En una actividad física Que es la mejor Que más muchas calorías Sí Eso sí Es el mejor deporte Tiene fama De que es el mejor deporte En tener relaciones sexuales Y así como unos prefieren pesas Otros prefieren las filias Y otros prefieren Una relación normal Pero al final Llegas al mismo Aparte creo que algo muy padre Es que si las dos personas Están en este mood sano De ir a hacer ejercicio Oh, sí También creo que es bonito Entregar como a tu pareja Un buen cuerpo ¿Me explico? Visualmente Atleticamente Como inspirarte en eso Exacto Y decir Sí voy al gym por mí Pero por supuesto Que quiero que alguien más Lo disfrute Oh, sí Además cuando eres O sea, yo porque estoy bajando De peso últimamente Porque estoy haciendo deporte Y lo siento No, pero yo me imagino Cuando tú estás con una persona Que es rollita totalmente Y tú estás muy cuidadito O sea, de repente Tras en un conflicto de personalidad De sentirte como que ¿Qué onda, no? Sí Bueno, a mí no me va a pasar Yo creo que sí Mi esposo es rollito así Bien bonito Y yo normalmente me cuido Y nunca me ha causado Ningún aspecto Sí, pero tú no eres obsesiva Del deporte Que tengas un súper cuerpazo Porque tengas que estar Mañana, tarde y noche Yo conozco gente Que mañana, tarde y noche Danza, gimnasia Tarará, tarará Y súper dieta Y están Hoy me salió un poquito Más dura El lavadero Hoy tengo menos Duro del lavadero O sea Ya no siento nada Cuando me siento O sea No ¿Sabes qué? Hay cuerpos Que están tan duros Y tan formidos Que dicen Está súper duro Sí, qué bonito Pero se vuelven obsesivos Ay, como el cuerpo El pecho del Mesías No, bueno Sí, pero siempre Cuando no exageres Exigiéndole a tu pareja Que tenga el mismo cuerpo No, ni uno tiene derecho A estar hecho Un marrano barrigón Ni el otro tiene derecho A exigirle Que el otro No sea un marrano barrigón Ven, no ser respetuosos O sea Con los rollitos de mi esposa Pero hay que cuidarse también Porque si tú tienes Una pareja Que está súper bien Dotada Bien cuidadito El cuerpo Más o menos moldeado Por lo menos Vente a caminar Y a correr Para que tengas Un poquito de ejercicio Condición física Y aparte yo creo Que hay esa conexión O sea Quien busca esta salud Excesiva Por así decirlo Este cuerpo Excesivamente fitness Seguramente se va a relacionar Con alguien Con ese pensamiento ¿Por qué? Porque se va a pasar En el gimnasio Obviamente Y ahí va a conocer Una parte Y los dos van a tener Su dieta Y se van a compartir El tiempo Mira la, mira la, mira la Te voy a hacer una cosa Ahí sí no coincido Porque yo te voy a decir una cosa Cuando realmente amas a tu pareja No importa que tenga rollitos Que esté como esté Si hay química Mira yo tengo Si hay química y los rollitos Pasan al segundo plano O se vuelven agarraderas Para que sea muy interesante Si tú tienes una relación Si tú tienes una relación Con una super química Una super química Sea quien sea Independientemente de que Te pasen enfrente Al mesías Al mesías Bueno el desfile De las bellezas y bellezos Bellezas y bellezos Hombres y mujeres guapísimas Pero si tú estás también Con tu pareja Te lo juro que Dices Suena bonito Es como ver Arbis Exacto Ves cuerpos de Ken Pero en el fondo Te gusta agarrar a Carlos Lo agarrarle Pero en el fondo te gusta El oso ese ¿Cómo es el de tu historia? El oso O la química que tienes Con tu pareja Porque si tú tienes Una química hermosa No hay beso Que se compare Con una buena química O tienes también Una historia de vida Creo que a veces Es mucho más excitante Un buen beso Que un buen cuerpo ¿Están de acuerdo? Es decir Estos besos de repente Robados Que no te esperas Con química Pero que funcionan Y dices Guau O sea me hizo sentir Todo con este beso Y no me lo esperaba Porque físicamente No había una atracción ¿No? Exacto Pero se dio el beso Y lejos de Oye maquete Fue como Fue como de ¿Por qué me gustó? O sea si ¿Por qué me gustó? Fue como de Si eso hace con la boca Podríamos seguir explorando Sí Ay que barbaridad Son sexosas Son sexosas Este par Y yo que soy tan tranquila Que haga el pan Ángel Ángel Cuando está en el plan ángel Soy casi una monja De verdad Yo una de las situaciones Verdad mi vida Yo no soy de gimnasios Mi amor Que soy como una monja Casi Ay por favor La oreola Aquí arriba Hay que ponerla Yo no soy por ejemplo De gimnasios Pero Yo la forma de conservarme Ha sido gracias a Por 14 años de teatro Y la gente piensa que Hacer teatro Es ir a sentarte A leer un texto No O sea realmente Yo la forma en la que me he mantenido Después de tres hijos De cuatro embarazos De todo Ha sido gracias a eso La constante que llevan en teatro Los ejercicios La práctica El montaje Te desgata también Muchísimo Sí Fíjate que es súper curioso Quienes nos hemos topado El vestuario que se utiliza en teatro Se desgasta más rápido A veces que la ropa Por ejemplo La suela de tus zapatos Pues siempre tiene como una marca ¿No? De donde ya te la estás acabando Claro La puntita El talón Un rollo así Y resulta que los zapatos Que solo ocupas para la función Porque además son muy teatrales No andarías con ellos diariamente Se acaban más rápido Que los que puedes visitar Ajá ¿No? Y te das cuenta que son esas zonas Pues como si hubieras caminado mucho con ellos Aparte terminas sintiéndolo O sea Te miren el vestuario Y a mitad de temporada Ya te queda flojo ¿No? Entonces así de No inventes O sea siempre te miren Y si tienes una temporada larga Imagínate Nosotros cuando estuvimos en teatro Yo he hecho poco teatro Pero la obra que digamos fue la más importante en mi vida Que se llamó Cuando la radio como vio al mundo Y estuvimos dos años de gira Con funciones semanales Wow Teníamos como de jueves a domingo Dos funciones diarias Nos tenían Pero de verdad fue de limba Y estaba súper Yo cambiamos tres veces de vestuario Sí porque seguía Se va a hacer mucho de peso Es increíble Aparte que bajas de peso Se te rompe Porque ya se ve Y te aburre Te aburre Y tuvimos gira por muchos lados Pero es aburrido Cuando tienes la misma ropa El mismo vestuario Y a veces El estilo que tengas La misma pareja Te puede aburrir Sí Era un poquito de lo que hablábamos ¿No? ¿Cómo le damos este? Por eso tienes que activar Esa relación Este cambio Cuando fuera de Guasa Este montaje en el que estoy ahorita Sí me va a requerir Ya nos mandaron a la gimnasia Ya nos lo van a pagar A las tres actrices Ay que lindo Porque vamos a salir con poquita ropa Entonces dentro de esa cuestión De que también el público Tenga algo Algo bonito que ver Vamos a salir Ahora ahorita vas a ir en pelotita Al cien por ciento Cómo va a estar la cosa Pero ya nos mandaron A prepararlo físicamente Entonces sí Es un reto Porque yo no he pisado A un gimnasio Pero vamos a ir No, nunca No, yo me he mantenido Con el ejercicio del baile Con el ejercicio Y con el ejercicio del teatro O sea, nada más Oye, qué barato Mira, yo voy a un gimnasio Que es la pulsería del gimnasio Que es el polideportivo Candiles Es comercial Es un deportivo que ya está lleno Ya ni vayan Porque ya está lleno Es el mejor gimnasio De todo México De verdad Y te lo digo Que es un proyecto Nosotros nos lo pagaron Cada quien Es un gimnasio Que estuviera más cerca De la casa De cada una de las actrices Sí, para no Pero sabes qué Es importante tener Un espacio Donde te sientas bien Yo en este deportivo Fue como mi sueño Porque tenemos Yacuzzis Tenemos albercas olímpicas Tenemos Espacio para hacer deporte Y lo que más disfruto Es mi relax Así en el agüita Nadar Y todos los días Cuando Eso es por eso Estoy bajando el peso Porque estoy nadando Te hago una vez Pasaje Y la natación Es un ejercicio completo Sí, de los más completos Y hacerlo en el alberca Es también Súper completo Y hacerlo en pareja También es Pero hacerlo en el alberca Es de las cosas Más deliciasas Que yo he podido O sea Ya ni siquiera Lubricante ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tienes que hablar Siempre de sexo? No Señoras y señores Esto es un programa Serio Por favor Mándenle mensajes A esta mujer Que ya le baje Estamos hablando de deporte ¿O no? Sí También es un deporte Se puede hacer como un deporte acuático Pero no Haces ejercicio Bajas de peso Eso es insano Es muchachos Eso es cochino No, no Pero que no Es cochino Claro Siempre y cuando Siempre y cuando El alberca Te estoy muy bien Eso no debe de hacer Jamás me ha dado nada De esas mamadas Y lo he hecho en lagos En albercas Y en reyes Y jamás me ha pasado nada Ni infecciones Ni nada Y en el mar La vida es más abrosa Ah, en el mar No, fíjate Sí, pero es bien curioso Porque la arena Así se mete Donde Pues ahí Te platico Estamos hablando De cómo estar fit Dentro de una relación De pareja O estamos hablando De otra cosa Porque estos Es que es un ejercicio También Pero porque todos Lo regresan a la cama Si no estamos en una cama Oye, estamos en una maca Bueno, oye Esa me ama ¿Sabes por qué razón? Porque resulta a veces Más excitante la maca Que la maca No, a mí la maca Me parece súper cachonda Te lo juro que sí Este, esta, esta maca La tenemos que usar Mi vida, eh Usted sabe Usted sabe Pero primero voy a platicar La vez pasada No la usamos Condenado, eh Te lo dije Y así al aire libre Y así al aire libre Se me hace linda esta maca Pero en este hotel La hija del alfarero De verdad Es un ambiente Tan mágico Tan agradable Romántico Te olvidas que hay gente De la vaca chondona Sí, no es como Sexo de motel No Es un hotel de cinco estrellas Es un hotel muy bueno Y esto de la maca Me pareció fabuloso Hacer el programa en la maca Porque ya tenía tiempo Que contábamos Así que la maca Y la maca Gracias, lo estremez Le tocó estrenar la maca Aparte yo creo que debe ser súper divertido Porque mientras la agarran la otra Y ay mi amor Ay mi amor Y luego se dan la vuelta Y se caen los dos en la maca Sí puede haber ese final Inesperado Es por los que les gusta divertirse Durante el sexo Porque hay personas que no pueden concebir Que sea divertido Cierto, eso es bien curioso Es muy curioso eso Interesante Hay mucha gente que le da ese toque serio Todo el tiempo Y no, o sea realmente Se puede hacer divertido Bueno, volviendo a lo que es Mantener una relación fit Una relación de pareja fit Yo creo que es importante Esto que tú dices No hacer demasiado rutinaria La pareja La relación Y tampoco seria Demasiado sobria Porque hay parejas Que son demasiado serias Sí Que no se permiten jugar Que no se permiten Ni siquiera prender velas Es más Hay parejas que tienen estipulado El día del sexo Ay que horror O sea así de Nos toca el miércoles ¿No? Porque es cuando coincidimos Dos, tres horas Y ese día toca Te guste o no Este es de humor Por Dios Traigas una idea o no En la cabeza Yo ese tipo de relación Nada más la podría hacer Robotizar completamente Hiperespontánea O sea bye Imagínate nada más Qué pecado tener Como por agenda Ajá Vamos a manejar la agenda Hoy toca Mira nos vamos a ir A tururú tururú El jueves a las cinco De cinco No puedo quedarme a grabar Porque me toca a las cinco Y si no ya no Pues ya me voy O sea qué horror Imagínate que te pongas La fecha y la hora Del tururú tururú Y si tú dices Hoy no tengo ganas ¿Cómo me activo? Exacto O si tienes ganas Otro día ¿Qué haces? Bueno Aunque te voy a decir una cosa Cuando tienes una verdadera Relación de pareja rica Si uno de los dos No tiene ganas Pero hay química Te la saca Te la saca Porque Y las ganas también Si la pareja que tú tienes Es buena Y de verdad Mira que por Dios Si tu pareja es buena Se sabe prender Porque tienen química Eso Usted lo sabe Gracias Dios mío Un saludo hermoso No digo tu nombre Porque me van a madre Pero un saludo Oye Y en esta onda fitness Juntos creo que también Eso la verdad Casi no me han tocado Pero entrenar juntos También es muy divertido Hay unos videos Tú sabes que es eso chico Y está padrísimo Y está padrísimo Le la carga a ella Luego ella le ayuda a él Y después de la rutina Uuuu Oye Después de la rutina Ya de tanto ajetreo Y de tanto estar cerca Y pegarlo Y es una rutina doble Porque bajas Yo creo que eso Eso me antoja Vamos a hacerlo mi amor Así que te parece Hacemos deporte juntos Y luego Deporte Mira podemos hacer danza Podemos hacer gym Y luego gym y jam Danza gym Y luego gym y jam Aparte para la maca Yo creo que se va a necesitar Un poquito de De condición Ah si Se necesita fuerza en la pierna Fuerza en brazos Y también se necesita Tener fuerza en la Vuelta Porque se necesita Mucho movimiento Condición física Sobre todo Si se atora algo Entre los hoyitos Que hay en la maca Esa es una de las cosas Deliciosas Con mucha fuerza Ay ganótele Ay ganótele No me Es que yo tengo Una imaginación Gloridísima Ya lo viste Ya lo vi Como se te atora Ese atorón Es parte del jueguito Imagínate nomás Que cosas estás diciendo Y luego la maca sube y va Y luego la maca sube y va Trif O va y viene Dependiendo del movimiento Aparte ¿Saben dónde? Tengo una imaginación Tan florida Seguro pueden tener Un tutorial de esto En Yucatán La gente duerme En hamacas completamente Ah si Si tengo amigos ahí Y cuando llegué Fue así de Oye hamaca o cama Y yo pues Pues cama No lo normal No es que todos Dormimos aquí En hamaca en la casa Entonces si gustas tú también Pero si no estás acostumbrado Pues si puede llegar a ser Como incómodo Toda la noche Y despiertas con la espalda Toda chueca Porque no es cómodo Dormir en hamaca Es delicioso Para ellos es así Es delicioso Me encanta dormir en las hamacas Pues yo cuando era niña Dormí en hamaca en Chiapas Porque mi familia es de Chiapas Y en Chocalco Donde mi padre Era con base de estancia Este Dormíamos en hamaca Bueno pues lo hubieras tensado más Hay unas que son más rectas Por eso Mosco Oye Igual te tocó una chiquita No pues yo era una niña Yo cuando dormí en hamaca En ese tiempo Me acuerdo que era simpaticísimo Pero Pero Es que has tanto calor Que no soportas una cama Ahí lo rico es la hamaca Y la sabanita húmeda Sí O sea En algunas regiones Por ejemplo en Monclova Anteriormente era la hamaca La cubetita Mojas la sábana La exprimes Y te la colocas ¿En serio? A medianoche Tienes que volver a mojar tu sábana ¿En serio? Sí El calor en la época de la canícula En ciertos estados Es impresionante No me podría imaginar Un espacio donde yo habité Que yo pueda vivir Evitar que haya tanto calor Sí Uy para el frío Y es demasiado Y para el frío estarías traumada Porque allá por ejemplo Tú tienes que dormirte con la ropa Que vas a levantarte el día siguiente Para salir Si la dejas en el clóset O en los cajones Amanece mojada Toda la ropa Y tienes que chutártela A que se caiga en un calentador ¿Es en serio? Es en serio ¿En la proba? Y en piedras negras Para los amigos de Coahuila ¿Cómo sufren en la vida? Ya están acostumbrados Es rutina de vida Sufre la gente que va ¿Pero es frío húmedo? Es un frío impresionante Catastrófico Sí, desde que está como congelando Todo lo que tiene Sí, con el agua nieve Se llama agua nieve Porque no es nieve Pero tampoco es agua Es vivía líquida Es como hielito No, pues yo he vivido en países Donde hay mucho frío En Suiza Que estaba a menos 10 Y está la nieve afuera No, corazón Yo ya que fui Pero siempre Adentro hay una calefacción riquísima Que te cuida Y te protege Me tocó menos 15 grados Y yo te cuento Que dejé de fumar Porque no Me quitaban las ganas de salirme A echar un cigarrón Y tapada Pero de todo a todo O sea Oye ¿Y ahí cómo le harán para no perder la llama de la pasión? Exacto O sea Si no me puedo quitar nada Igual que para dormir Con calentador ahí a un lado O con calefacción Porque mucha gente Allá en Monclobe En sus casas Se acostumbra La calefacción en la habitación Tiene que ser Si no, no Ahí no puedes calentar No puedes echarle agüita Al jardín Te imaginas Te congelas Te echas cubitos de hielo Congelas Para todos la haces No Ya cuando llegó Ya es frappé Se te para Pero el corazón Exacto El frío No tienen su calefacción Si no los calentan Ay Yo creo que los extremos No van bien Oye Y los calentadores No son ocho muchachos Que les echan la mano No, no Es un aparatito Así bien cute Que te los pasas peleando Con la gente Que está cohabitando contigo Para poder dormir ¿En serio? Sí Pero al ser carísima La calefacción ¿No? Sí La gente Ahí es carísimo El gas Ah Y por ejemplo En la época de Fios ¿Sabes en lo que más gastan Aparte del gasto de la calefacción? En lavanderías Porque las ropas No se te secan los tendederos Entonces toda la gente Durante toda esa temporada Tiene que hacer uso de lavanderías Y bueno Yo tendría una secadora Y tendría que hacer Sí Pues te prendías En lugar de la energía eléctrica En tu casa Todo tu equipo Pero sabes que A mí me parece Que ya está tan retrógrado Esto de la energía eléctrica Que se maneja a través de De Pues La energía eléctrica Que se produce en México Por ejemplo Es a través de agua ¿No? La mayoría de la energía eléctrica Las presas Las presas Y Hay muchas formas De energía eléctrica Que se pueden producir De una forma sana Que deberíamos ya de transformar Más sobre todo En esos lados Que hay Tanta necesidad de calor Y ahorita hay O de ventilación Cuando hace el calor Ahorita No me acuerdo en qué estado Te lo voy a investigar De verdad Pero hay un estado En el que los gimnasios Ya tienen lo que es Esta cuestión de los techos De la energía solar Y a base de la energía solar Solo como genera la energía Para todos sus aparatos La luz Tendríamos que cambiar ya Al proyecto de energía De aire Holístico O el A ver ¿Tú crees que la comisión Nos va a dar chance? Si la gente empezara a usar eso Se vendría la quiebra Bueno si AMLO lo va a hacer Lo tenemos que hacer Porque tenemos confianza Lo tenemos que hacer ¿Verdad? Tenemos que hacerlo Señor AMLO Vamos a hacer cambio Climático en este país Empezando por Cambiar las Los fuentes de energía Confiamos en su buen gobierno Confiamos en su inteligencia En su capacidad Y en su Capacidad amatoria AME el planeta Empezando por Mejorar Todo nuestro clima En México En todo el país Si 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 Y porque lo padre Es que ya no es nada utópico O sea precisamente La UNAM La UAC Muchas universidades Ya han tenido Este Ni siquiera experimentan Este resultado De negocios Pero están usando Ajá Yo vi por ejemplo Que hicieron para los campos Los tractores Que también utilizan gasolina Ya les pusieron Paneles solares Paneles solares Y están todo el día En el campo O sea pues si les va a llenar Ahí la energía Sin problemas Yo tengo Y un tractor Avanza muy poquito O sea que necesito Es que necesito una cantidad Para correr Cual Ferrari No es un tractor Va bien Sin problemas Hay motores Que ya son a base De agua Algo super Se saca el hidrógeno Se saca el oxígeno Un rollo así Y vas bien Energías verdaderamente limpias Que podemos utilizar Tenemos que empezar a transformar Este planeta Y confiamos en un buen gobierno Que empiece a impulsar Este tipo de desarrollo tecnológico México es una potencia mundial Vamos a visualizarlo ya Pensemos en cosas Positivas En grande Positivas Y como dice Don Chicharito Bueno a ella le encanta Proclamar esas palabrotas Pero bueno Pensemos en que México Es una primera potencia Que de aquí vamos a sacar El equilibrio Para el planeta Tierra De verdad amigos Piénsenlo Podemos 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 ¿Cierto o no? Si y también lo he hecho físicamente Porque no me acuerdo Donde lo vi Pero era un programa En el cual Hace cuenta que pedaleabas ¿Qué? Y acumulabas una energía Para algo Y de hecho hay un comercial Donde empiezan a pedalear Y se empieza a iluminar Así como la pared Un rollo así Es que son conocimientos básicos Que desde la primaria Te lo enseñaban Es que Ya estamos en una etapa Estamos en la era de acuario Donde tenemos que empezar A cambiar todos los esquemas De vida ¿Tienes acuario? Tendremos que evolucionar ¡Obi! ¿Tú qué eres Tauro? ¡Tauro! ¡Ah! Yo sabía que tú eras Tauro Yo lo sabía Si eres el tipo de Tauro Si se ve Este cuerpecito de Tauro Me encantan los Tauro Porque tienen así como Que un cuerpecito Bien formadito Un musulito Aquí por acá Deja, deja ¡Cortamos! ¡Ay no! ¡Cortamos! 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 ¡Puede ser eso!